El siguiente programa es categoría A, para adictos y adictas a las motos. ¡Hola adictos y adictas a las motos! Hijos, el día de hoy está aquí un tráfico, yo no sé por qué, la verdad. Quiero grabar a esta Bayou, pero es que pasan carros, y ahorita y ahorita ya no le pasa nada, pero de pronto sí estaba quien pasaba los carros. Mijos, por cierto, estamos aquí junto a esta Bayou 300XFFI, y estamos aquí en la Paseo de los Cañares y Juan José Flores, en este local que se llama Andean Auto Show, así que pilas, mijos, si desean venir a ver esta moto que está en $4,900 dólares, pueden venir aquí. Un poco más de publicidad y muero, ¿no? Pero bueno, mijos, hay que reconocerlo. Ahora, el día de hoy, mijos, estamos aquí para hablar de esta Bayou 300XFFI, yo le quiero llamar simplemente Bayou Adventure 300, y 10 curiosidades sobre esta bebé. Así que, muchachos, ya les digo yo, aquí empiezan a pasar canto, ahí va. Uno tras otro, tras otro y tras otro. No sé, son las 9 de la mañana, me parece. Las 9, creo que es hora pico, pero hasta que pasan la de carros del día de hoy. Pero bueno, mijos, hablemos de esta moto, hablemos de esta moto. Vamos a conocer 10 curiosidades, por las cuales, sí, yo te diría, y creo que de hecho todas estas 10 ninguna habrán conocido ustedes. Así que, muchachos, vamos con la intro y comenzamos con esas curiosidades. Bueno, 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 mijos, ¿sabes? La primera, vamos a ir aquí al motor. La primera curiosidad es que esta moto trae un motor de origen Honda, pilas con ese dato. No es un motor cualquiera, es un motor de origen Honda. Es algo que ya llevan haciendo las marcas chinas de hace muchísimos años. Es que, cogen un motor de una marca ya conocida, Loxing lo ha hecho con su motor 300, adquieren la patente del motor y lo empiezan a fabricar. Aquí Dayun ha hecho lo mismo. Ha cogido el motor de la Honda 300 y lo está fabricando ahora y lo trae en esta moto. Entonces, mijos, este motor de aquí, como digo, primera curiosidad, es de origen Honda. La segunda curiosidad, mijos, es que tiene tope de tecnología. Tope de componente sería más bien el término. ¿Por qué? Porque, miren, para empezar, las suspensiones no son suspensiones marca Patito, son suspensiones de la marca, ahí está, K-Y-B. O, ¿cómo se le dice, no? Popularmente, K-Yaba. Que es una marca japonesa de suspensiones, entonces es una suspension de primera. Después tenemos ABS de doble canal, es decir, en la rueda delantera y en la rueda posterior. Es ABS de la marca Bosch, una marca alemana y, oye, ABS de muy buena calidad, obviamente, ¿no? El tope de topes. Y tenemos aquí inyección electrónica también. No es con carburador, es inyección electrónica de la marca Delphi. Así que Delphi, si no estoy mal, es una marca americana. Entonces tiene componentes japoneses, como las suspensiones, componentes americanos, como la inyección electrónica, y componentes alemanes, como el ABS. Así que es tope de topes en esta moto, mijos. Así que si tú buscabas una moto con muy buenos componentes, se dijo, aquí está. Y si buscabas que sea Adventure, aquí está. O si querías una moto bicilíntica, así mismo, con componentes tope de topes, aquí está, está 400. O si querías una 150 de la misma manera, aquí tenemos esta que es con inyección electrónica. Y esta cosa, mijos, 50 kilómetros por litros. Ahora que está la gasolina cara, pueden empezar a pensar en esta moto, muy seriamente. Así que bueno, volviendo a esta de acá, esta 300, quería mostrarles, ¿no? Las otras opciones, que también son un tope de gama, ¿no? De la marca Dayo. Entonces, volviendo a esta bebé, la tercera curiosidad es el tema del precio. A ver, sí, les dije que es 4.900, pero ¿qué incluye? Lógicamente la moto, ¿no? Y la matrícula. Pero también los valeteros, que son de aluminio, con forro interno. Esto es aluminio, mijos, no es plástico. El central igualmente es de aluminio, no es plástico. Te viene con la defensa, que es de aluminio. La cúpula, mandos retroiluminados. Pues aquí ya les estoy diciendo demasiadas cosas, que de eso me va a hacer falta a mí, para terminar el video. Miren estos mandos retroiluminados. Una joyita. Así que sí, mijos. Pero el precio está muy bien. Esto como tercera curiosidad. La cuarta curiosidad es el tema de las llantas. Son llantas con un ring de 17 pulgadas, lo que hace que la moto sea baja. Entonces, si tú eres una persona que mide un metro con 60, oye, esta la puedes controlar sin problema. Ya no tienes por qué preocuparte de que, oye, soy pequeño, ¿qué moto me compro? No doy en la Bogue Rally 300, o en la Losin Rally 300. No doy ninguna Tekken, porque esta es un poquitín más baja que la Tekken. Pues, mijo, aquí está. Esta, mijo. Esta es la respuesta. Así que aquí está si eres chapasí. Pero bueno, volviendo a las llantas, mijos. El tema es que son llantas de la marca CST. Llantas tubulares. Y son llantas, oye, que agarran bastante bien en seco y mojado. Y, pues, mijo, el plus de que si se te poncha, aquí no pasa nada. No se te va a bajar el aire porque son tubulares. Así que eso, oye, muy bien. Se agradece. Como quinta curiosidad, mijos, es el tema del consumo. ¿Por qué me dirán algo? Bueno, pues, mijos, esta es una 300. Verán. Motos con carburador y que sean 300 centímetros cúbicos te dan en promedio, ¿no? Unos 100 kilómetros de rendimiento por galón en carretera. En ciudad ese rendimiento baja unos 90, incluso 80. Y estas, ya que vienen con inyección electrónica en ciudad, sin problema te puede estar dando los más o menos 105 y 110 kilómetros. Y en carretera puede irse hasta los 125 kilómetros por galón. Entonces, tiene un rendimiento bastante bueno. Lo positivo es que es una moto, sí, de compresión alta. No les dije características del motor, ahora les digo. Es 298 centímetros cúbicos. Cuatro válvulas, doble árbol de levas, caja de seis velocidades, refrigeración líquida, compresión de 11.3 a 1 y genera una potencia de 26 caballos de vapor, 27.3 newton metro, que te da una velocidad máxima de 140 kilómetros por hora. Ustedes saben, para mí, lo más importante es la velocidad crucero. Y en velocidad crucero, esta moto te da los 110, 120 sin problema. Entonces, en tema de console, para ser una moto que te puede dar tranquilamente los 110 como crucero, va bastante bien que te dé ese rendimiento de 100 a 110 kilómetros en ciudad, ojo, en ciudad. Entonces, la hace una moto muy, muy económica. La sexta curiosidad, mijo, de ahí a lo que me gusta mucho de esta moto, es que ya te viene con defensa. Y es una defensa que se ancla en dos puntos, o sea, no es solamente abajo ni nada. Se ancla en la parte baja del chasis y en la parte media del chasis. Y es bastante sólida, incluso podríamos aquí arriesgarnos a decir que ya con esta defensa no tienes nada más que hacer. Y realmente es así como séptima curiosidad. Mira, tú esta moto es poco lo que le tienes que hacer. Si tú quieres irte de viaje ya como está, va de maravilla. Lo único que yo le diría que te falta es un portacelular para poner allí y poder ver las indicaciones si es que te vas de viaje a una ciudad o un lugar que no conoces. Entonces, eso sería lo único, porque incluso ya te da, ya te tiene cargador USB incluido. Entonces, solamente es cuestión de comprarte un portacelular de 5 dólares, le pones y ya, nada más, te fuiste. Porque ya tiene las maletas, ya tiene las pasillas, ya tiene todo. E incluso la cúpula, que esta cúpula es bastante grande y ayuda, la verdad, ayuda para cubrir del viento. Yo he comido 1,70 m, pues que soy tamaño o medio, yo diría. Para mí está bastante bien, ¿no? Con un buen casco, el casco ya se encarga de desviar el cesto del viento y de hacer que tu viaje sea bastante ameno. Entonces, sí, la moto viene bastante bien equipadita, ya para lo que tú quieras. Séptima curiosidad, mijos. Para mí es algo que me gusta mucho, es el tema de que es del frente fijo. Mira, yo giro la dirección y el frente se mantiene fijo. A algunos quizás no les guste, pero yo creo que la gran mayoría le va a gustar tener una moto así. Este faro es grande, tiene muy buena iluminación, entonces... Puente que tú estés maniobrando en una zona oscura. El hecho de que estés moviendo de izquierda a derecha el manubrio va a hacer que siempre la luz se mantenga fija y ese es el objetivo de estos faros. Así que, oye, yo lo veo bastante bien. Otra curiosidad, mijos, es el tema del asiento, que es bastante suave para mi gusto, para irse de viaje. O sea, no es ni tan duro como una tabla, como mi hijo de las onzas que yo tengo, que es durísimo, pero tampoco es tan blando, ¿no? Tampoco digo, no, que puedas irse de viaje 10 horas en el asiento sin que tengas que levantarte. Pero si vas a tener que levantarte, pues oye, lo normal. Cada dos horas, al realizar una carga de gasolina, descansar, entonces... Eh, puedes viajar sin problema en esta moto. Vamos con la penúltima. Curiosidad, muchachos. Es el tema que les mostré antes. Los mandos son retroiluminados. A ver, eso yo sé que a veces no sirve de mucho. Yo tengo las onzas y raras veces me sirve. Pero es un tema más de lujo. Es un tema como que decir, ah, mira, mira cómo es la mía, mira cómo se ilumina. Y estos mandos, o sea, de haber, para ponerle a las motos convencionales, que no los trae, hay de venta, pero son caritos. Sale como en 70 dólares solo el codo de los dos mandos. Entonces, nada, si ustedes quieren ponerle, pueden hacerle. Pero como digo, 70 dólares es lo que les cuestan los mandos. Y si hay que hacer alguna adaptación, ya el encargado sabrá cuánto se les cobra. Pero, pues, pónganle un proveedor de unos 20 que te cobre, 90. O sea, donde hemos de asie. Es lo que te va a costar ponerle estos mandos de cifre retroiluminados. Se ven muy bien, son lujosísimos. Yo soy muy quisquilloso con los mandos. Siempre veo eso, siempre digo a ver qué mandos tiene la moto. Y me han visto criticar muchísimo a motos como la Vogue 500, que es una moto de más de 8 mil dólares. Ahorita creo que ya está por los 9 mil incluso. Y tiene unos mandos horrorosos, mandos de 20 dólares. Entonces, ya que tenga estos mandos, es una delicia. Y, mijos, para la última curiosidad, quiero que vengan aquí de cerca. Es el tema del chasis. Esta moto tiene el chasis que le llega hasta la colita. Y como tiene las parrillas, pues, las parrillas están hechas para sostener las maletas y son reforzadas. Entonces, no es que esté hecho a la maldita sea ni nada. Tiene muchos tubos allí que las refuerzan y entonces, esto va a aguantar. Esto va a aguantar el peso. Esto no se va a ir desarmando ni nada conforme tú la uses. Y como extra, mijos, tenemos una tapita de combustible con bisagra. Así que eso viene de maravilla. Así que eso, mijos, respecto a esta Dayul 300 de XFFI, cuétenme qué les parece. ¿Se la compraría o no se la compraría? Háganmelo saber en los comentarios. Yo, como siempre, aquí me despido. No sin antes recordarles que alimenten a los animalitos de la calle. Nos vemos en la ruta. Chau, chau. Chau. Chau.